No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la pala Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la pala Bebiéndole un cola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí y nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el porche Ella tiene que firmarle a la dulce Ella vulgar y yo con el Rolex Me mira y me pide que lo coloque Que está buscando aquel azote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolgando como yo te comía todo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo No sé si tú piensas en mí como lo hago yo Y yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndolo en cola